Pero es rica, es rica, es rica Es rica Es rica Recuerda que me dios que Si, que esta rica la sombra No hay rica Si me lo voy a tirar así Si me lo voy a tirar así No, 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 no ¡Pues si yo! Si, lo con patada, la panza y le saca el aire ¿Como cero? Tengo días ni siquiera de tocarla Voy a aprovechar Ya le hago ¿Qué es lo que hay? ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Quita la lente! ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! ¡Que pues! ¡Levantes! ¡Rene! Otro motivo Otro motivo para irme mejor de estas tierras ¡Aaaah! ¡Vaya! ¡Así me gusta! ¡Los vamos a ir! ¡Los vamos a ir juntos! ¿Para dónde? ¡Los vamos a irme amor! ¡Me voy yo solo! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ya que fue la piedra yo! ¡Ay no! ¡Le me re empuja! ¡Aaaah! ¡Lo golpearía a hacer! ¡Lo golpearía a hacer! ¡Lo golpearía a hacer! ¡Aaaah! ¡Ahí me golpeó! ¡Aaaah! ¡Juan! ¡Yo creo que yo todavía lo quiero! ¡Y usted Mariela! ¡Pero no! ¡Qué chistito es Carlito! ¡Ahí entre la alfombra! ¡Se va a recrear! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es igual que! ¡No se un hija! ¡Hombre! ¡Que se está diciendo que Carlito! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Y no ya la tiene! ¡Sirene! ¡Mariela! ¡Sirene ya tiene mujer! ¡Sirene! ¡Mariela! ¡Qué chistito! ¡Ile a si ella! ¡Ni vos lo querés lo amorcito! Miren si no se da cuenta que yo la estoy rechazando Mariela Es que mi mente es su hija, lo dice Robidia Ren Rencía Yo se que su mirada me dice ome, 20 mambí Le engaño! ¡Lengaño! Lo engañó zu me recuerda 5 años de convivir www A�ochals Habrá shading refe Mariela Como como gallina dejas cuando salen de poner, que se los opullan. Mariela mire. ¿Qué ando? Pues si, no, si pues. Yo la estoy rechazando y yo no quiero nada como usted llama Mariela y se lo dije, se lo dejé bien claro. A mí me rechazas pero Juan no, ¿verdad? Tampoco, yo soy amigo de él. Se lo dejé bien claro. Se lo dejé bien claro y ¿sabes qué? Dentro de un poco tiempo. ¿A dónde fue a noche? A echarle una copa y como a mí, ¿quién me va a decir algo? Nadie. Y no es su mujer. Él no tiene cargo de vieja. Es que ella no es mujer. No, si es cargo de vieja que tiene y no tiene. Solo yo me he estado manteniendo. No, por eso. Pero usted ya no es. Pero usted ya no es. Pero que lo amo. Es una buena planta, ¿no? Usted ya sabe mi mujer. ¿Y sabe qué? Le voy a dar una noticia. Le voy a dar una noticia. Yo me voy a ir lejos de este lugar. Va. Y nunca me va a volver a ver. ¡Nunca! A él sí lo quiero ver, pero a vos no. Mi amor. No, sí, nunca. Le voy a darme yo también. ¿Eres buena mujer? ¿Se va el hombre va la mujer? Ajá. Usted solito se va a ir. Usted solito se va a ir. Usted solito se va a ir. A yo no le voy a decir nada yo. Le digo por qué. Porque me están pegando mi pelada cara. Usted solito. Pero no es verdad. Porque yo soy macho. Macho y bien socadito de las malditas así. Por eso. ¿Y cómo cree que van a estar igual que usted? ¿Cómo? Con esa licra pues. Negra. Y no licra negra de usted también. Este pantalón negro. Me parece más licra porque le queda más socada. Ya, déjame. Mejores. No me interesa cómo ha divertido usted. No. Pueden darse a comprar así que a mí no me interesa. No se me acerque. Demelo pues. Demelo. Yo me pongo. No, no, no. Tampoco. Tampoco. Me pongo 5 dólares. Pechera. No señor Carlito. ¿No tiene piso? ¿De cuánto le compraba usted? De 2 pesos. Ahora de 5 pesos. ¿Quién lo compra Carlito? Ay no. 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 Está bien todo. Estás callado Juan. Estás callado. ¿Ya lo hazlo? ¿Ya no hazlo? ¿Ya no hazlo? Mariela. No se me acerque Mariela. Sí. Él quiere que se los compren. No se me acerque. Que no se le acerque. Ay no. Dale la troncita. No se me acerque Mariela. Mi amor. Yo sé que no entiendes. Mariela. No se me acerque. Si yo la quisiera. No. Quítale Juan. Mire. Le voy a dar. No ni le hago. Pégale la última mascada. Y nos vamos. Y la olvidemos. No. No. La última mascada. No tampoco. No lo hubiera dicho. Sí. No hombre. Mejor así porque. Si la ves ahorita. No te sale y no vuelve. No me voy. Mi amor no la ves. Cuidate que está fuerte el sol. No te sale. No te sale. No te sale. Mirad que bonita. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Pero apurate. Vamos amor. Si. Vamos. Hola. Que tal. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Permita. Que bonita. Que bonita. Si. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Que bonita. A mi me mande un recado. ¿No he recado? Ah. No, no es recado. Es recado. Allah. De caro. gos. Es recado. No es recado. Ella me tiene una... Y ella me tiene otra. eso no me lo sabía yo es que es que mi mamita dice que a usted si le gusta y que ella se emociona cuando lo mira allí si igual a mi mamita si también y también parece que lo había encontrado un día en ese día pues en ese día ya se lo había pasado bien bonito y que no deja de pensar en Aztec si, 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 si la iba a encontrar aquellos palos que guayaban esa no me la sabía yo que me la sento y me echaste una sufriestita cuantos años tienes muchacho 16 esta bien chiquito yo tengo 15 y a usted solo eso le va a mandar a decir si, si, que me gusta yo siempre estaba conmigo pasaba hace un tiempo y le quería hacer una pregunta otra mujer allí yo no quiero perderlo porque lo quiero pero con todo eso que está haciendo él pues yo ya no quiero estar con él porque hoy desde que ya tiene ya que ya es dueño de toda esta hacienda que él ya se está portando muy mal conmigo ya ando con cualquier mujer que encuentra en el camino ya ni me presta atención a mí cuanto más le va a prestar atención a mí que horrible y no me va a quedar yo porque no sé, me va a tocar que irme porque ya con él ya no puedo seguir yo no lo voy a estar aguantando que ni me presta atención no me cuida y él anda de colino ahí con otras mujeres y para eso sí tiene dinero pero para darme a mí no tiene siempre que yo le digo que necesita dinero él no anda pero cuando está con otras mujeres él tiene todo y para nosotros no tiene nada yo lo quería pero hoy ya lo estoy dejando de querer por la misma culpa de él yo así ya no lo voy a estar aguantando hay que se quede con dejas que encuentran acá y tal vez que ellas lo quieren y lo cuidan como yo lo cuido yo creo que ellos lo han dejado los por pisos y él lejos no ve yo estoy con él desde que éramos pobres y hoy que tiene dinero él anda con más mujeres en vez de cuidarme que lo he estado aguantando en la pobreza qué horrible con lo que me está pagando después de y ahora está viviendo en mi casa está viviendo sí o no? pero no es su esposa pero no sabemos qué puede pasar que nos casemos mi amor mi amor usted se ha despedado todavía respésteme en la casa mía por eso pero si vivo en su casa pero no soy su esposa qué sabremos más allá y por qué vive en la casa de este señor usted porque no tengo donde vivir y él me quiere vivir en la casa de él yo no tiene donde vivir pero no es esposa de él no, no soy esposa de él entonces si no es esposa de él pues de ahora en adelante pasa a ser mi esposa cómo es eso? cómo es su esposa y tampoco ay usted ya me confundió y por qué no yo no sé usted que le he visto ¿por qué usted se dirige? solo porque le estaban reposadas no, está escuchando que vivo en la casa de él nada más pero no somos nada por eso pero si usted vive en la casa de él yo no sé para qué vive en la casa de él oígame lo que lo digo yo le puedo poner ¿me va a dar una casa? ¿qué es entonces donde vivir? claro, yo le voy a poner una casa le mando hacer una casa ¿no entiendes? ¿a su casa me vaya a vivir? a mi casa yo la voy a llevar a vivir no, le queda mejor un ranchito ahí en el parque yo se lo mando a poner hasta limpiar ¿le puedo poner? oiga, como ve ¿sabes que usted está dispuesto a dar bien? vaya a dar un ranchito no, usted no le metes a usted no le metes, hombre a usted no le metes a usted no le metes al lado mejor vaya a ver la vaca acuérdese que aquí el patrón es yo porque recuerden que a ellos no les hace falta nada en la casa no, yo sé que no le metes solo a un hombre le hace falta que yo estoy yo o sea, es que en la vida los vayan mejor pero no sé cómo más fíjate que yo me siento como aquel personaje de todos hola hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? yo bien, ¿y tú? ay, ay, ay usted le está preguntando usted está hablando no, yo no sé pero yo como yo digo que no responde yo le puedo comprar un perico para que aprenda a hablar ¿qué tal? ¿qué tal? hola ¿qué tal? vengo a decirle que usted ya recuerda desde para mucho oye yo lo que me recuerdo que las mismas palabras que le diste a la niña todo ya lo estás diciendo todos los hombres son iguales sí, pero yo no usted es peor ya se puede salir no, porque ya todo usted ya recuerda de nuestro amor acuerde de nosotros acuerde de nosotros acuerde de nosotros usted no me está tocando no, yo se me calla que voy a hablar yo ¿cómo vos no le decís? yo tengo más sutileza más estilo yo tengo más estilo y más esfuerzo y todo y eres de anita ¿qué fue? ¿y ahora qué quiere? ¿qué tal? ¿y esa niña que va a tener? podemos ser felices los cuatro ¿qué es? ¿qué es? quítese ya hay usted tres habemos aquí sí, pero ya con el niño podemos ser felices los cuatro bueno, casi no están minutos ¿qué va a querer con usted? ah, no, los cuatro ¿por qué? no es suyo y cuando me decías no le hagas caso pero eso ya pasó oiga, escúchame pues oiga, escúchame pues lo mismo que le está diciendo le está diciendo ¿y a usted qué le interesa? ¿te piensas que le va a hacer caso? no, pero claro ¿y a usted? ¿lo mismo que le está diciendo a aquella le está diciendo a usted? no soy de humor para estarlos agotando a ustedes imagínese a nosotros también nosotros perdiendo el tiempo aquí con usted ay, por qué no sigues tu camino yo vengo yo vengo con usted ay, qué romano ay, tan chulo a decirle que la ama que no ha cambiado nada en mí pero cambiaste conmigo no te agarré de atracción de espalda porque le dan la espalda a los otros y usted y yo pues hacemos una ay, tan chula ay, tan chula ay, tan chula ay, tan chula es que yo siento que ese niño es mío acuérdate de lo que vivimos ¿y yo dónde quedo? ¿y yo dónde quedo? usted en el borde porque se subió no, como está diciendo el niño yo dónde quedo ¿cuánta le puedo poner? no sé, para que usted esté más cómoda ¿cómo va a querer hacer ilusiones de él? no, es que yo no le estoy dando ilusiones yo le puedo dar todo lo que ella necesita pero es que usted me debe dar para su casa ¿para mi casa? pues no, mejor le pongo una casita más oiganme lo que le voy a decir y entonces recoja sus cosas que tiene en la casa mía y váyase con él entonces vámonos corazón ¿para su casa? ¿y eso quiere? es que para mi casa no puedo porque tengo unos perritos bastante bravos y eso quiere pues ahí está no, no, no puedo no, menchito es que yo no no me toque y mire lo que fue yo no me estoy viviendo con él para ningún lado porque no, pues veníste, vamos oiganme lo que le voy a decir ¿qué? tan linda que está uno de varón donde quiera estar ahí parado si los gatos ahí son y dale adelante y otra de él uno la puede encontrar los gatos donde quiera la gente cae parado pero es que yo no estoy diciendo nada para que me esté corriendo de sus grases pero que andan peleando, hombre él me vino a buscar vengase conmigo, hombre no me toque